El médico valdubarense Alejandro Barrios Col, primer vacunado contra el COVID-19 en el departamento de Casanare. Tres procesos están listos para fallo en el Consejo de Estado, sin embargo, los magistrados no se han pronunciado. Esos procesos son contra rector de la UPC, diputada Petrona Romero y John Valle Cuello, exdirector de Corpo Cesar. Varios asesinatos se registraron durante el fin de semana en los municipios de Aguachica y Curumaní. Accidentes de tránsito también dejaron pérdidas humanas en vías del Cesar. Todo en nuestro resumen judicial. A partir del 20 de marzo, cambian los valores de las tarifas de los servicios en la registraduría. Gobernador Caicedo cumple el sueño de educación superior a jóvenes magdaleneenses con programa Becas del Cambio. En Bosconia y el COPEI, víctimas del conflicto recibieron indemnización. Wilfrido Ávila sigue esperando las ayudas de los corazones solidarios de Valledupar. Hasta el momento, le han donado una cama y un colchón. Somos RTA Noticias. Síguenos en todas las redes sociales. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Comenzamos nuestra semana informativa en el Canal 12 y en nuestras plataformas digitales. Recuerden que estamos también en nuestra nueva página web www.rtanoticias.com. Allí tenemos información diaria de todas las informaciones que transcurren en nuestro país, en el Cesar y aquí en Valledupar. Vamos de inmediato con las informaciones. Listo ya. Eduardo Iván Retamoso Polo aquí en la pantalla de RTA Noticias. Eduardo Iván, buenas noches. Buenas noches, Ubaldo. Saludo cordial a usted y a todos nuestros televidentes. Como siempre, es un gusto, un placer comenzar esta semana informativa a través de RTA Noticias. Y en materia de orden público en el municipio de Curumaní, la policía dio de baja a un presunto delincuente. En un intercambio de disparos que se presentó la noche del domingo 21 de febrero en el municipio de Curumaní, Cesar, uniformados de la policía dieron de baja a Adinson Trujillo Morales. En el barrio Trinidad de Curumaní, luego de presentarse un hurto a varias personas, un sujeto huye y de inmediato desinformada la institución. Cuentan las autoridades que el hombre, quien era conocido con el alias de El Mecánico, había realizado un hurto a varios moradores del barrio Trinidad, por lo que la comunidad intervino en la acción y logró evitar que escapara del lugar. Minutos después, llegó la policía y el hoyo exiso hizo uso de su arma de fuego, encontrando como respuesta los disparos de los patrulleros. Unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante logra ubicar a esta persona, quien se enfrenta a la policía y en estos momentos es neutralizado en el sitio donde se encontraba. En el intercambio de disparos, quedó neutralizado el ciudadano que aparecía en el cartel de los más buscados en el departamento del Cesar. Indicó el reporte de la policía que Adinson Trujillo Morales tenía una orden de captura vigente por los delitos de hurto calificado y fabricación de arma de fuego. Hombres del Cuerpo Técnico de Investigación CETE y de la Fiscalía realizaron la inspección técnica y levantamiento del cadáver. Un gusto para mí saludar a Andrea Rodríguez aquí en nuestra pantalla de RTA Noticias. Ella sigue trabajando desde su residencia. Andrea, buenas noches. Ubaldo, muy buenas noches. Qué gusto saludarle una vez más comenzando esta semana informativa aquí en RTA Noticias. Un médico vallenato fue el primero en recibir la vacuna en el departamento del Casanare este lunes. RTA Noticias habló con el padre sobre este hecho. Este lunes 22 de febrero, en horas de la tarde, fue aplicada la primera vacuna contra el COVID-19 en el departamento de Casanare, luego de que arribaran las 300 dosis del biológico al aeropuerto El Alcarabán en el municipio de Yopal durante la jornada de la mañana. La secretaria de Salud del departamento, Jenny Fernanda Díaz Barinas, informó que el primer vacunado fue el médico valduparense Alejandro Barrios Kul, quien presta sus servicios en la UCI del Hospital Regional de la Orinoquía, Joro. Hoy doy gracias porque la vida me ha premiado y ha premiado a mi hijo Alejandro, joven vallenato que trabaja desde hace años en el Hospital Regional de la Orinoquía, en Yopal, Casanare. Hijo, te la mereces porque ha sido un gran batallador sirviéndole a todos en tan lejana tierra. Inicialmente se había previsto que esta dosis la recibiría el también médico Óscar Tarazona, quien no apareció en la base nominal del Ministerio Nacional de Salud y la Protección Social, por lo que en su lugar fue seleccionado Barrios Kul. Para el Valle del Río Cesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. Wilfrido Ávila sigue esperando ayudas de los corazones solidarios en la ciudad de Valle de Upar. Esta persona que fue futbolista, aficionado en la capital del Cesar, sufrió una isquemia cerebral leve. Televidentes de RTA Noticias, ¿qué tal? Un gusto saludarle a todos ustedes. Hoy nos encontramos con Wilfrido Ávila Lora, un personaje de acá de Valle de Upar que por mucho tiempo jugó fútbol aficionado y que hoy está atravesando un difícil momento, pero estamos acá para brindarle nuestro respaldo y para ayudarle en RTA Social. Wilfrido, bienvenido a RTA Noticias. Bueno, gracias. Eternamente agradecido con el pueblo vallenato por todo este apoyo que me brindan. Aquí vamos agarrados en la mano de Dios. Wilfrido, cuéntenos un poco para que la gente tenga una idea de quién era usted en el mundo del fútbol aficionado. Bueno, yo llego acá en el 2005, proveniente de la ciudad de Ibagué, jugaba en las inferiores del deporte de Tolima. Vine a programar en el Valle de Upar Fútbol Club. En esos momentos lo dirigía al profe Kiko Barra. ¿En cuáles equipos reconocidos del fútbol aficionado ha jugado usted acá? Más que todo el Foráneo. De ahí pasear a los del sur y nuevamente el retomado a Foráneo. Perfecto. Hizo parte usted también de la plantilla de Real Valle de Upar. Cuéntenos cómo fue esa historia. Bueno, es la mayor satisfacción que he tenido en mi vida. Ustedes denunciaron la oportunidad como profesional. Ustedes también después incursionó entrenando en el Club Deportivo Real San Martín de esta capital. Pero desde hace un año sufrió una isquemia cerebral. Háblenos de eso. Por la inactividad futbolística mía, porque era muy activo, me pudo provenir de eso. O sea, o de pronto hubo una rabia, digamoslo así. ¿Qué tan difícil ha sido este momento para usted? Demasiado. Porque me he sentido muy solo. Pero hay pocas personas que en su momento me ayudaron. ¿Qué ayuda necesita? RTA Social quiere ayudarlos. ¿Qué ayuda necesita Wilfrido en estos momentos? ¿Cómo son sus condiciones de vivir? Bueno, más que todo, la alimentación. De pronto ve como no puedo delegar mis actividades normales, como trabajar y eso. A veces me rebusco con la rifa, digamoslo así, para poder subsistir. ¿Envieron mensajes a todos los vallenatos para que se pongan la mano en el corazón y ayuden a Wil, como popularmente lo conocen? Pido, no tanto apoyo económico, sino un apoyo como anímico, para que me ayuden a mi proceso. A raíz de la publicación de la nota realizada en RTA Social a Wilfrido Ávila, ya varias personas han donado algunos elementos, como cama y también un colchón. Una cama y un colchón fue el primer fruto de la campaña que emprendió RTA Noticias para que los vallenatos ayudaran a Wilfrido Ávila, quien sufrió una isquemia cerebral leve en el mes de abril de 2020. Agradecerle a RTA Noticias y a las personas que hicieron la donación de la cama y el colchón. El hombre de 36 años vive en una pieza de una vivienda ubicada en el barrio San Martín, en la cual debe pagar mensualmente 250 mil pesos. De la mano del ex futbolista profesional Ervin González, actualmente estudiante de entrenamiento deportivo, Wilfrido viene realizando terapias para ir recobrando la movilidad en su cuerpo. Ayuda para su sustento alimenticio y elementos deportivos para la recuperación son ayudas que necesita esta persona que en su momento hizo parte de Real Valladopar Fútbol de Salón. Es la mayor satisfacción que he tenido en mi vida. Para quienes deseen ayudar a Wilfrido Ávila, pueden contactarse al número celular 302-400-6692. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos. El cantante de música vayanata Jorge Oñate González podría, podría ser trasladado a otra ciudad del país para una atención más especializada. Básicamente podría ser Medellín. Todo depende de cómo evolucione la situación médica del artista de la música vayanata. Ese traslado podría darse el próximo jueves. Sin embargo, eso no está todavía totalmente definido porque depende, reitero, de cómo vaya evolucionando la salud del jilguero de América, Jorge Oñate González. En este momento, su situación es completamente delicada y no puede ser trasladado porque podría generarse una complicación mayor. Lo cierto es que sus familiares han pensado en que una ciudad como Medellín, donde hay equipos médicos, hay tecnología más avanzada para atender al jilguero de América, podría ser una alternativa. Sin embargo, esto no está decidido porque Oñate González sigue recluido en el Instituto Cardiovascular del CESA. Allí ha recibido las atenciones desde hace más de un mes cuando ingresó por COVID positivo. Pausa para comerciales. De vuelta, más noticias. Tiempo de esperanza. Tiempo para salir adelante. Tiempo para apoyarnos entre todos. RTA Noticias le apuesta a la reactivación económica del CESA y brinda total respaldo a los empresarios, comerciantes y emprendedores, ofreciendo un descuento del 30% en todas sus tarifas publicitarias. Pregunte por el plan que se ajusta a su presupuesto. Contrate, anuncia y venda. RTA Noticias, Sistema Informativo de Televisión y Plataformas Digitales. Liceo Gabriel García Márquez, una institución educativa con 36 años de servicios al CESAR y buen ranking en el IFES. Matrículas abiertas para preescolar, primaria y secundaria. Pueden aplicar los subsidios del Gobierno Nacional a través del ICTES. Educación virtual con tecnología de punta y convenios con la UDES, UPC y Banco de la República. Liceo Gabriel García Márquez, en el Centro Histórico de Valledupar. Especialista Oscar Espejo Lázaro, rector. Llegó la Corraleja Millonaria Super Giro Cesar. Deposita en los buzones autorizados las colillas de tu chance mayor o igual a 2.500 pesos y participa en los sorteos de televisor de 65 pulgadas, bicicletas, barras de sonido y el gran premio mayor 10 novillas. Aplica condiciones y restricciones. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Ahora en Valledupar, Genio Cell, mucho más que celulares. Última tecnología en todas las marcas, modelos, accesorios y repuestos. Servicio técnico especializado. Contáctanos a los teléfonos celulares 311-765-5316 o al 310-442-1409. Escríbenos al WhatsApp 304-534-1378. Ubícanos en la Avenida Simón Bolívar, número 2450. El 2021 es un año para mostrar que nada nos derrumba. Es un año para ser más empresarios que nunca. La Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar te invita a que te acerques a nuestras oficinas y a adelantar tu renovación del registro mercantil, registro nacional de turismo, registro único nacional de libranza y registro de entidades sin ánimo de lucro. Recuerda que el plazo máximo de renovación es el 31 de marzo. Asimismo te invitamos que renueves tu registro único proponentes RUP, cuya fecha límite es el 7 de abril. Aprovecha los descuentos y tarifas especiales que tenemos para ti. Recuerda que cumpliendo tus obligaciones mercantiles, apoyas a todo tu gremio empresarial. Entre todos, trabajamos por la reactivación económica responsable. En la Cámara de Comercio de Valledupar, para el Valle del Río Cesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. Las tortas de mami, las mejores tortas de Valledupar, porque las preparamos con todo el amor de mami. Con solo probarlas, hace que te enamores para siempre. Contamos con un personal altamente calificado. Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad, transporte rápido y exclusivo. En Tortas Mami, te endulzamos la vida. Cada vez más cerca, más cerca de ti. Constructora Carvajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Camelias. El nuevo proyecto urbanístico de Carvajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carvajal y Soto. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. El congresista conservador Alfredo Apecuello ya ha comenzado a hacer recorridos por diferentes municipios del departamento del Cesar en campaña. Ya, bueno, las próximas elecciones al Congreso de la República serán en marzo de 2022. Lo que significa que Apecuello ya está mojando arena política en diferentes municipios del Cesar. Cosa de la política. Luego de la magistral ceremonia de premiación de los mejores trabajos periodísticos realizada el pasado mes de diciembre, el presidente del CPB, Jorge Luis Laporte Restrepo, quedó con ganas de más actos oficiales. Le gustó tanto la formalidad que el fin de semana pasado decidió organizar la ceremonia religiosa de su matrimonio con Karen Martínez, una abogada especialista en derecho administrativo y silvestrista 100%. Lo curioso de eso es que Laporte es el jefe de prensa de Peter Manjarrés. Para Jorge Luis y Karen, nuestros mejores deseos y que el amor dure por siempre. Amén. Tres procesos transcurren en el Consejo de Estado en los que están involucrados una diputada, un rector de la UPC y un exdirector de Corpo Cesar, pero están bien dormidos en los despachos de los magistrados ponentes. El primero es el del exdirector de Corpo Cesar, John Valle Cuello, el cual ingresó al despacho de la maestrada ponente Rocío Araújo Oñate el 25 de noviembre de 2020, con alegatos de las partes y conceptos del Ministerio Público. Sin embargo, aún no hay un fallo al respecto. El otro proceso es contra la diputada Petrona Romero, a quien buscan anular su elección por conflicto de intereses. Desde el 18 de enero de 2021, entró al despacho del magistrado ponente Osvaldo Giraldo López, pero hasta la fecha sigue dormido, sin que se haya tomado una decisión, o por lo menos publicado dicha decisión. Contra el actual rector de la Universidad Popular del Cesar, José Rafael Sierra Laforí, existen dos procesos en el Consejo de Estado, los dos por nulidad electoral. Uno de ellos, el seguido por Luis Gustavo Fierro Maya, está dormido en el despacho del magistrado ponente Carlos Enrique Moreno Rubio desde el 28 de enero de 2021, cuando ingresó con manifestación de la parte y de la agente del Ministerio Público. Sierra tiene otro proceso en su contra en el Consejo de Estado, seguido por Hugo Armando Tolosa Bolívar, el cual ingresó al despacho del magistrado ponente el pasado 16 de febrero, con impulso procesal de la parte demandante. ¿Cuál de los dos saldrá primero? Ambos piden la suspensión provisional de José Sierra Laforí, del cargo de rector de la UPC. ¿Será que el rector duerme tranquilo, así como sus procesos? Cosa de la política. Diferentes accidentes de tránsito se registraron durante este fin de semana en el Departamento del Cesar. Esto y mucho más en nuestro acostumbrado resumen judicial. Lido Omar Salazar, de 46 años de edad, perdió la vida a la madrugada de este lunes 22 de febrero tras accidentarse en su motocicleta de placas HHT-83C. Los hechos se registraron en la vía San Roque-La Paz, en el departamento del Cesar. Según el reporte de las autoridades de tránsito, Lido Omar perdió el control de su vehículo y se salió de la carretera, impactando con un árbol. En el accidente sufrió trauma cráneo cefálico severo y diferentes golpes en distintas partes del cuerpo, falleciendo en el lugar del siniestro. Un hombre perdió la vida y seis más resultaron heridas en un accidente de tránsito que se registró la tarde del sábado 20 de febrero en la vereda Makencal, vía a la Serranía del Perijá, en jurisdicción de Codazzi Cesar. La víctima mortal fue Sebastián Cruz Rojas, de 47 años, quien conducía la camioneta cuando ésta cayó al abismo. De inmediato lo trasladaron a un centro asistencial, pero falleció como consecuencias de las lesiones sufridas. La vida de José Feliciano López Guerrero llegó a su fin mientras permanecía internado en una clínica de Valledupar, producto de dos impactos de arma de fuego que recibió en el toras y en la zona maxilar izquierda. Murdo, como era conocido, falleció la noche del viernes tras 12 días de estar hospitalizado. El hombre, de 36 años de edad, había sido atacado a balas en medio de una parranda al interior de una casa en el barrio El Carmen de San Diego Cesar, al parecer, luego de que generara una discusión por hechos del pasado. Alrededor de 60 víctimas del conflicto armado en los municipios de El Copey y Bosconia, en el Cesar, recibieron la indemnización por parte de la Unidad de Atención Integral a las Víctimas. Personas de la tercera edad en condición de discapacidad e integrantes del pueblo ron de los municipios de Bosconia y El Copey, recibieron la indemnización que les corresponde de parte de la Dirección Territorial Cesar La Guajira de la Unidad de Atención Integral a las Víctimas. En total fueron 60 víctimas de desplazamiento, secuestro, homicidio y desaparición, entre otros hechos victimizantes causados por el conflicto armado, quienes recibieron sus cartas de indemnización. Esta ayuda que les brindan todos los colombianos a través del Estado busca una dignificación, recursos que ustedes pueden multiplicar al emprender una idea de negocio, sostuvo el director territorial Víctor Hugo Mosquera. Entre el 2014 y el 2020, Unidad de Atención a las Víctimas ha entregado un histórico de recursos por 11 mil millones en Bosconia. Solamente en 2019 se desembolsaron 1.400 millones y el año anterior una cifra récord de 3.400 millones. Con respecto a El Copey, la cifra se acerca a los 8 mil millones. En el municipio de Aguachica, sur del departamento del Cesar, dos jóvenes murieron en condiciones que están siendo investigadas por las autoridades. Como Dinael Sánchez Trillos y Cristian Danilo Amaya Arias, fueron identificados los dos jóvenes asesinados la mañana del sábado 20 de febrero en el municipio ubicado en el sur del departamento del Cesar. Los hechos ocurrieron detrás del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en el barrio Libertad de Aguachica Cesar. Informó la policía que luego de que los dos sujetos realizaron un hurto, la comunidad se abalanzó contra estos dos particulares con objeto contundente, tipo piedra, tratando de darse a la huida. Al reaccionar, Cristian Danilo Amaya acciona el arma de fuego, ocasionándole la herida a su compañero Dinael Sánchez, quien fallece en el lugar de los hechos. En el mismo momento, la comunidad se va encima de Cristian Danilo lográndolo desarmar y con la misma arma de fuego le ocasionan la muerte. El hecho se registró a las 8 y 55 de la mañana, en la calle 15, con carrera 10A. Hasta allí, se desplazaron las autoridades e incautaron un arma de fuego tipo revólver y una motocicleta que no tenía placas. Las víctimas mortales tenían anotaciones en el sistema penal oral acusatorio SPOA por los delitos de hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego. Momento de hacer una pausa de comerciales en RTA Noticias. Ya volvemos con más información. Señal para todos. 2.000 en Bosconia, a través del Canal 9. El 2021 es un año para mostrar que nada nos derrumba. Es un año para ser más empresarios que nunca. La Cámara de Comercio de Vallupar, para el Valle del Reucesar, te invita a que te acerques a nuestras oficinas y hacer adelantar tu renovación del registro mercantil. Registro Nacional de Turismo, Registro Único Nacional de Libranza y Registro de Entidades sin ánimo de lucro. Recuerda que el plazo máximo de renovación es el 31 de marzo. Asimismo, te invitamos a que renueves tu Registro Único Proponentes RUP, cuya fecha límite es el 7 de abril. Aprovecha los descuentos y tarifas especiales que tenemos para ti. Recuerda que cumpliendo tus obligaciones mercantiles, apoyas a todo tu gremio empresarial. Entre todos, trabajamos por la reactivación económica responsable. En la Cámara de Comercio de Vallupar, para el Valle del Reucesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Obstalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología. En la clínica Obstalmo Piñeres estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Doctor Flavio Piñeres Andino, Obstalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vitrio. Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddie, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis. Todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de Supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo, abastecen a cientos de personas diariamente, a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valledupar y Supermercados Mi Futuro. Les decimos gracias. ¡Muchas gracias! Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el Plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Llegó la Corraleja Millonaria Super Giro Cesar. Deposita en los buzones autorizados las colillas de tu chance, mayor o igual a 2.500 pesos, y participa en los sorteos de televisor de 65 pulgadas, bicicletas, barras de sonido y el gran premio mayor 10 novillas. Aplican condiciones y restricciones. El gobierno departamental de Magdalena entregará las primeras becas universitarias a los estudiantes de la Universidad del Magdalena. Con el objetivo de garantizar el acceso a la educación superior a los jóvenes de escasos recursos del departamento del Magdalena, la gobernación publicó la lista en su página web de los primeros mil beneficiados del programa Becas del Cambio, siendo esto solo una pequeña parte, ya que la administración departamental ofertará 30 mil cupos con matrículas 100% subsidiadas. Esto supone la posibilidad de aprovechar el talento de nuestros jóvenes, que tendrán muchas más oportunidades y aportarán su conocimiento para mejorar la capacidad productiva del departamento. Es de señalar que las mil personas beneficiadas se postularon previamente a la convocatoria que fue publicada en la página de la gobernación, donde debieron superar varios requisitos para acceder a programas tecnológicos de la Universidad Abierta y a Distancia, UNAT, y a carreras profesionales de la Universidad Digital de Medellín, para un total de 18 carreras virtuales ofertadas entre ambas universidades. El gobernador Carlos Caicedo ratificó su compromiso con este proyecto, indicando que muy pronto será una nueva convocatoria para beneficiar a 2 mil estudiantes más. La Registraduría Nacional del Estado Civil ha actualizado los valores de las tarifas de sus servicios para el 2021. La Registraduría Nacional del Estado Civil informó a través de su página www.registraduría.gov.co que a partir del 1 de marzo comienzan a regir las nuevas tarifas de los servicios que la entidad ofrece a los colombianos. Así las cosas, una copia del Registro Civil costará 7 mil 620 pesos, un certificado del Registro Civil 7 mil 620 pesos, la Cédula de Ciudadanía Personalizada en Policarbonato y Cédula de Ciudadanía Digital duplicado 52 mil 830 pesos, el duplicado de la Cédula de Ciudadanía Amarilla con Hologramas 46 mil 790 pesos, para los padres de los menores de 18 años, el duplicado de la Tarjeta de Identidad Azul Biométrica costará 45 mil 870 pesos, y la rectificación de la Tarjeta de Identidad Azul Biométrica 45 mil 870 pesos. Los pagos se pueden realizar de manera presencial en bancos o recaudadores como Supergiros o Efecti, o a través del botón de pagos electrónico en Internet. Llegan las informaciones de la farándula y el entretenimiento Arde Pueblo, una agrupación que busca proyección nacional e internacional. Arde Pueblo presenta su nuevo trabajo discográfico titulado Del Mar al Río, una producción de seis canciones que traen un sonido que combina la fuerza del rock, las líricas profundas y cotidianas y las raíces sonoras del Caribe. Un saludo a todos, somos Arde Pueblo, y hoy tenemos el gusto de presentarles nuestro más reciente trabajo discográfico titulado Del Mar al Río, una producción de seis canciones que pueden disfrutar en todas las plataformas digitales. Todos los temas son de la autoría de Arde Pueblo, y abordan temáticas sociales propias de la historia de la ciudad y del país. Además, cuentan con la participación de destacados músicos y podrán ser escuchados desde todas las plataformas digitales. Del Mar al Río, Bordeando la Sierra, Del Mar al Río, Esperamos lo disfruten. Esto es rock hecho a la orilla del río. La carátula del álbum fue una creación del pintor Alessander Betancourt, y la realización del videoconcierto, que acompaña el EP, estuvo a cargo de la realización El Mervilla, y el equipo de Craft Animation. Qué bueno que están con nosotros permanentemente en nuestras plataformas digitales, y diariamente a las 6 y 30 y 9 de la noche en el Canal 12 de Valladolid Parra. Es un gusto trabajar para ustedes. Recuerden, visiten nuestra página web www.rtanoticias.com Buenas noches, cordial saludo para todos. Gracias por ver el video.